en cuanto a la vuelta al mundo tenía varias preguntas pero bueno así como la más destacable sería serías capaz de hacer un top 3 de los mejores sitios o experiencias que recuerdes que sean que se puedan decir si te lo dijera te tendría que matar si puedo mencionar de hecho mira aquí tengo el mapa puedo ir recordando alguna es muy difícil se me van a olvidar y se me olvidan pero para mí una de las más heavy que de hecho hay una charla está ahí colgada en youtube para que la quieras mirar pues cuando fuimos a y fíjate que sale de esto desde de hacer un drama y luego la vida te pone en tu sitio no dice que gilipollas eres no fuimos a agra no como todo el mundo que va a india a ver el tan mahal no sé que no sé cuánto y tuvimos un pollo porque no sé llegamos sin dormir por él era un tema de viaje no sé que llegamos cansados llegamos con un amigo que habían hecho couch surfing y que nos dijeron oye si queréis no ha dicho el chico que os podéis quedar con nosotros entonces estuvimos todo el día cansados sin dormir pues con el chico no de couch surfing porque bueno pues te llevaba sitio restaurante a ver cosas no sé que estuvimos por agra y a las 11 de la noche nos dice el chico a que no podéis quedar a mí en mi casa nosotros era como que no me joda entonces como no pues dejo aquí en un hostel no sé qué no sé cuánto era era un antro nosotros le dijimos llévanos al lado del tan mahal porque llevamos dos días sin dormir mañana nos queremos levantar para ver amanecer en el tan mahal no sé qué y nos lleva una creo que ha sido el peor sitio donde dormí nunca era un sitio en el que había una habitación y un baño Cris no entró en el baño o sea imagínate cómo estaba de sucio de araña de rata de todo pero claro era la 11 y pico de la noche era como mira paso porque dormí cuatro horas y me voy a levantar para irme a ver el tan mahal y eran tres es que era ridículo eran tres euros creo que pagamos por eso no pero por tarde llevamos tan cansados que era mira me tiro en la cama y ya mañana será otro día y bueno en mitad de la noche que teníamos una fila de hormigas tuvimos que tener dormí con los pies para afuera y desquedarnos en mitad de la cama porque las hormigas pasaban por encima y si te quedas por abajo no un pollo de la hostia llegamos el día siguiente nos levantamos a ver al tan mahal vemos amanecer todo precioso echamos nuestras fotitos es la historia de las mujeres verdad cuenta cuentas bestiales terminamos de ver el tan mahal y dijimos hostia vamos a comer y no sé creo que Cris sabía que estaba en las shiroes porque no sé si ella la visitó en su anterior viaje a india o se le habían hablado de ella Cris tuvo antes no sé solo dos meses antes en india viajando sola y tal entonces me dice igual que era ella a verla nos contó un poco por encima y me dijo hostia que interesante y digo incluso le podríamos hacer una entrevista porque teníamos un proyecto de entrevistas que no hemos sacado todavía tenemos como 25 30 entrevistas de personas que bueno personas que recuperaron el cáncer a una de estas chicas que lo perdió todo no creo que estaba ciega etcétera y le hicimos una entrevista y no y al final pues eso llegamos y nosotros en plan que que hijo puta el de co surf y mira que llevamos dos días sin osmí por el de culpa que gilipollas somos que no hemos quedado en este sitio de mierda no sé qué no sé cuánto y entra a un sitio y ves a 10 o 12 mujeres una sin brazos otra con la cara completamente desfigurada otra no sé qué y todas cantando y riendo de alegría y tú dices hostia qué pasa no es de repente pum la vida te pone en un espejo dice cuidado con lo que estás proyectando hacia afuera de lo que estás fijando es porque igual otras personas tienen muchos hechos por lo quejarse y no se están quejando sino que están agradecidas y sirviendo a la gente comida que al final lo que hace no hace también alguna artesanía no entonces digamos que eso fue un choque de realidad más aún cuando lo hacemos una entrevista a estas chicas a cerraron todos se fue la gente le hicimos la entrevista con un traductor no que yo hablaba en inglés él le traducía en indy ella contestaba en indias y vamos un poco haciendo la interlocución y entrevistas hemos publicado que somos los peores machos y pero bueno fue una entrevista muy estamos todos allí en plan de que aguantando las lágrimas como podíamos muy fuerte muy fuerte y esta chica nos contó que su padre cuando tenía tercer 14 años estaba en un en un colegio ella tenía ya un hijo no sé si no recuerdo si si era querido si la habían violado o sea una movida flipa y que la chica llegó a su casa y su padre estaba enfadado y muchas veces lo hace cuando se enfadan con la madre joder a los hijos entonces el rocío con ácido toda la cara mató al hijo con el ácido sea un pollo tremendo no cuando te cuenta la historia esa chica terminamos la entrevista ponen música a hostia se empiezan a quitar la ropa y a verla y era como joder vaya lección que me han dejado esta chica porque 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 o sea cuál es la fuente de su felicidad porque crees que le pregunté y ella me dijeron utopía ella me dijeron antonio es utopía al final sí si quieres puedes y hay que agradecer la vida porque estamos aquí y otras personas como nosotras ya habían perdido amigas que también no habían salido de las quemaduras o la habían tenido que hacer operaciones habían muerto en el hospital entonces ya realmente estaban agradecidas de estar vivas es que es muy fuerte y es una fundación que ayuda a esta mujer entonces yo supongo que tienen terapeutas coaches no sé qué y te dan una ellas tienen una herramienta puso una inteligencia emocional que te queda loco no y para mí eran como guau no y ahí me a vieron en mi sitio y hostia eso me me tambaleó mucho no era como era como tres o cuatro días en plan como hablando poco con la mirada perdida porque no sabía ni ni qué hacer no ni era como joder qué fuerte no y cuando le preguntó ella era antonio utopía otra vida es posible otra vida es posible repetían eso no entonces para mí era eso era otra vida es posible realmente y siempre irá siempre tiene una manera de ver las cosas